Buenos días para todos y bienvenidos a nuestro cuarto reconocimiento del personal que nos brinda una acogida, un servicio en la casa regional. Hoy estamos con una invitada muy especial que a continuación se va a presentar. Buenos días, mucho gusto, mi nombre es Lucila Durán y trabajo en el área de la cocina. Bueno, doña Lucy, muy buenos días, muchas gracias por este tiempo que nos brinda para hacer esta entrevista, para conocer un poco más acerca de usted que nos presta un servicio en el área de la cocina. Entonces, doña Lucy, cuéntenos un poco de dónde es usted. Yo soy santandereana, soy de Belén Santander, pero pues mi cría es llana, desde muy pequeñita, entonces tengo más como de llano que de santandere. Doña Lucy es de Belén, de la ciudad de los bocadillos. De la ciudad dulce. De la ciudad dulce. Doña Lucy, ¿cuántos años tiene? 53. 53 años. ¿Y hace cuánto llegó aquí a Bogotá? Hace más o menos 30 años. ¿30 años? Sí. ¿Y llegó acá desde Los Llanos o desde Vélez? Desde Los Llanos. ¿Y usted llegó acá en búsqueda de qué, don Nancy? Pues mi familia se vino para Bogotá, vendieron una finca que tenían y se vinieron para acá. Entonces, salimos todos a buscar acá otro horizonte. ¿Otro horizonte? Bueno, doña Lucy, cuéntenos un poco de su familia. ¿Cómo está constituida su familia actualmente? Mi familia en este momento solo queda mi mamá y tres hermanos. Un hombre y dos hombres. ¿Y todos viven acá en Bogotá? Viven en el llano, en otras regiones, mis dos hermanos mayores y mi hermana menor vive en Suboá con mi mamá. ¿Y doña Lucy tiene esposo? Tengo esposo, soy casada, tengo dos hijos grandes y uno pequeño de 10 años. Vivo en Chía con mi esposo y mi hijo. Pequeño, muy pequeño. Los grandes ya pues tienen su hogar y vivieron en Bogotá, acá en Bogotá. Bueno, doña Lucy, usted nos contaba que nació en Vélez Santander, después se fue a los Llanos Orientales y por último llegó acá a la ciudad de Bogotá. En ese recorrido de esos tres lugares, cuéntenos una historia, una anécdota que usted recuerde de su infancia. Pues de mi infancia recuerdo con mucho cariño, tal vez, a mis hermanos y en la casa familiar en el llano, montando a caballo y echando el ganado, apartando los becerros, toda esa vida del llano que es muy bonita. Eso le trae una mucha nostalgia. Bueno, doña Lucy, después de ese grato recuerdo de los paseos a caballo en el llano, cuéntenos un poco cómo hizo usted para conocer a los misioneros de la consulata. ¿Quién le comentó de la comunidad o quién la invitó a que viniera a trabajar acá con los misioneros de la consulata en la casa regional? Pues yo llegué aquí a la consulata y me recomendó, o no me recomendó, sino me avisó una amiga que trabajó aquí hace muchos años. Ella trabajó interna, creo que trabajó como tres años. Entonces, el esposo trabaja donde las hermanas franciscanas y él se enteró que estaba necesitando una persona para acá. Le comentó a ella y ella me llamó y me dijo, averigüese porque están recibiendo allá. Entonces, mirá. Entonces, por medio de una hermana franciscana, que yo la contacté y ella vino y habló con el padre y el padre me llamó. Y yo siempre, como estoy acá. Bueno, doña Lucy, cuéntenos un poco sobre cómo es un día normal de trabajo suyo acá en la casa regional. Un día normal es, llego a las cinco y media de la mañana, y preparo el café, luego empiezo a preparar el desayuno, coloco el comedor, y descanso a las doce y media. Luego empiezo a alzar el reguero, recorto el desorden, vuelvo al estor comedor y empiezo a preparar el almuerzo, el cual lo entrego a las doce y media. Y ya pues a esa hora yo tengo todo adelantado, enlacedo a la cocina, el reguero organizado, servimos el almuerzo, recojo la losa, y vuelvo el labor, dejo otra vez limpio, y a las dos de la tarde estoy sane. Doña Lucy dice que llega aquí a las cinco y media de la mañana, entonces ¿a qué hora sale de la casa? Yo vivo en Chía, entonces estoy saliendo a las cuatro de la mañana todos los días de mi casa. Cuatro de la mañana, entonces se demora más o menos una hora, hora y media llegar hasta acá. Y sale a las dos de la tarde. A las dos de la tarde. Y de regreso a mi casa llego a las cinco de la tarde, porque los tarmacones son terribles, entonces la jornada de la tarde, el viaje en la tarde es mucho más largo que el de la mañana. Bueno Doña Lucy, y para terminar, ¿cómo le apareció la experiencia de trabajar en la casa regional con los misioneros de la Consolata? Pues yo estoy muy contenta porque pues a mí ha trabajado en otros lados, en otros sitios, perdón, y acá pues le brindan a uno una acogida mejor, como se siente el ambiente mejor, el cariño de los padres, y es muy agradable servir a ellos, por el trato que le brindan a uno, es muy diferente, entonces pues estoy muy contenta de estar acá. Bueno Doña Lucy, muchas gracias por este tiempo que nos brinda, por permitirnos conocer un poco más de usted, y también agradecer a todas las personas que miran esta entrevista a través de nuestro canal de YouTube. Muchas gracias a todos, muchas gracias Doña Lucy, nos vemos en la próxima.